Dani, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día soleado de hoy? No, feliz de estar aquí en esta conferencia de prensa anunciando el Speedfest este 14 de septiembre. Justamente, ¿cómo te sientes de participar en un evento deportivo de este nivel? Muy emocionada, la verdad es que no me esperaba que fuera a ser un evento tan completo y sobre todo emocionada de formar parte. ¿Te consideras fan de este tipo de deportes? Sí, me considero novia de un fan de este tipo de deportes. Oye, vemos que vas a estar en un programa de YouTube, Pinky Promise, séptima temporada, ¿qué tal? ¿Qué van a estar las netas divinas por ahí? Sí, este jueves va a estar netas divinas en Pinky Promise y ya lo grabamos y no se lo pueden perder. ¿De qué van a hablar? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, porque no vamos a hablar. ¿De qué sí van a hablar entonces? Un poco de todo, un poco de todo. Ya sabes que ahí Carlita se pinta sola para hacer una súper entrevista. Oye, ¿y la relación con ella cómo va a pasar de que ya se separó de jeans? No, pues la verdad, Carlita yo desde chiquilla somos muy amigas, entonces lo personal más allá de lo laboral sigue. Oye, hija, va siempre llegando a nuevas generaciones, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy agradecida, agradecida de seguir aquí y de seguir haciendo lo que amamos. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, ¿eh? Dani, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día soleado de hoy? No, feliz de estar aquí en esta conferencia de prensa anunciando el Speed Fest este 14 de septiembre. Justamente, ¿cómo te sientes de participar en un evento deportivo, pues de este nivel? Muy emocionada, la verdad es que no me esperaba que fuera a ser un evento tan completo y sobre todo emocionada de formar parte. ¿Te consideras fan de este tipo de deportes? Me considero novia de un fan de este tipo de deportes. Oye, vemos que vas a estar en un programa de YouTube, Pinky Promise, séptima temporada, ¿qué tal? Que van a estar las netas divinas por ahí. Sí, este jueves va a estar netas divinas en Pinky Promise y ya lo grabamos y no se lo pueden perder. ¿De qué van a hablar? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, porque de que no vamos a hablar. ¿De qué sí van a hablar entonces? Un poco de todo, un poco de todo. Ya sabes que ahí Carlita se pinta sola para hacer unas súper entrevistas. Oye, ¿y la relación con ella cómo va a pasar de que ya se separó de jeans? No, pues la verdad, Carlita y yo desde chiquilla somos muy amigas, entonces lo personal, más allá de lo laboral, sigue. Oye, hija, va siempre llegando a nuevas generaciones, ¿cómo te sientes? Pero muy bien, muy agradecida, agradecida de seguir aquí y de seguir haciendo lo que amamos. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, eh.